Música Tarda cuenta Paco, como ha terminado ese pobre hombre, que en la medicación se hace. Música Tarde a los tiempos que vivimos, pensando en la crisis. Vamos a visitar en Chiclana, que ganas teníamos de venir a Chiclana. Por supuesto que. Ganas teníamos de venir por aquí a Chiclana, que es una ciudad preciosa. Que no ha habido ocasión. Es una ciudad preciosa, Chiclana, con la buena gente que hay y que además tenemos... Hay, hay, hay más puntos, hay más puntos, hay, hay. Y que además hasta nos ven y todos. A la buena gente que hay en Chiclana. Y que además hasta ven y todo aquí el programa de Chiclana. Porque si lo ven tienen el cielo ganado. Sí, seguro. Y tienen el cielo ganado ustedes con vernos. Porque vamos, los dos estamos de verdad para... Pues hoy vamos a visitar establecimientos que le van a sorprender. Vamos a ir a uno como el que estamos hoy, el que estamos ahora que hemos llegado. Exacto. Que es, como siempre decimos otros, parada y fonda. Un punto de encuentro. Que se ha convertido en diez años en un establecimiento, referencia en Chiclana. Se encuentra en La Barrosa. Fíjate en el enclave, perfecto. A la entrada del nuevo Santipetri. Y se llama Restaurante El Farito. Sí, señor. Aquí está. Aquí está. Y aquí no hay que firmar letra. No, no, no. Aquí viene tú con el dinero y paga. Y te deja de tontería. Pero además, con que vengas con poquito dinero, también te vale. El suficiente. El suficiente. El suficiente porque ellos no se pasan en los precios. Pero el servicio... Ay, quieto, déjame hablar ahí ya. Ustedes saben, querido usted, evidente, que en la cocina de un buen restaurante, en el caso del Farito que está aquí, tienen precisamente esos ingredientes que yo siempre digo que tiene que tener una cocina. Una cocina y los derivados, lo voy a decir muy rápido. Precisamente tienen sentimientos, tienen sensibilidad, tienen amor, tienen corazón. Bueno, por esos ingredientes, cuando los tienen, diganme usted si ese plato no sale bueno de la cocina. Y además, la propiedad del negocio le dice a sus empleados que los ingredientes para trabajar que tienen aquí y atender al público son los mismos. Tienen que tener los mismos ingredientes. Paco, cada y la mar de bueno, que es como se llama este programa, tiene que estar en los buenos sitios. No cabe duda. No somos tontos. Hombre, por favor. Y estamos hoy en el Farito, en Chiclana, concretamente La Barosa. Y junto a nosotros, a su gerente, Juan Carlos Morales. Juan Carlos, muchas gracias por abrir las puertas de tu casa. A vosotros. Bueno, y después, Paco, gracias. Nada, hombre, gracias a ti por recibirnos. Casi me hace llorar. Porque para nosotros ya eso, eso es de verdad, palabra uno, ¿eh? Bienvenido, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. A nuestra casa. Bienvenido al Farito. Muchas gracias. ¿Qué tiene este establecimiento, el restaurante del Farito, para que en tan poco tiempo, en unos años, hayáis convertido este lugar como un templo gastronómico de Chiclana? Pues yo creo que Paco lo ha definido, bueno, en la breve introducción que nos ha hecho, mucho amor. Aquí hay mucho cariño, mucho amor. Somos profesionales, pero de corazón. Nos gusta lo que hacemos. Lo tenemos fácil, Jesús. Lo tenemos fácil porque somos unos enamorados de este gremio. Nos gusta la cocina, nos gusta la tradición, nos gustan los productos de la zona, nos gustan los productos marineros. Somos un pueblo marinero con tradición de Santipetri, el atún. Y la verdad es que vivimos en este mundo y lo tenemos fácil. Dice la gente, uy, es que la hostelería es muy dura. Nosotros vivimos y disfrutamos de ella. Nosotros, nuestro día a día, que son muchas horas al cabo del día, nuestro negocio es muy familiar. Prácticamente vivimos toda la familia de ellos. Abrimos los 365 días del año y disfrutamos de nuestro trabajo. Yo creo que somos unos afortunados de tener un negocio y poder disfrutar de lo que haces el día a día. Es muy importante. Y, evidentemente, si nosotros los dueños disfrutamos del trabajo nuestro diario, los que están al lado nuestro, pues efectivamente igual. Somos el espejo. Somos el espejo de ellos y vivimos y somos unos enamorados de la gastronomía. ¿Tapas? Es un restaurante, pero ¿tapas? De tapas, de arroces, de tapas de todo tipo de tapas. ¿Y a qué precio? A un euro cincuenta. A un euro cincuenta. ¿Y a las tapas premios? La tapas premios a dos euro cincuenta. Tenemos unas tapas normales, como en cualquier bar de Chiclana o bar de Cádiz. No porque estemos en primera línea de playa hay que ser más caros. No, la calidad y el precio tienen que ir los dos unidos de la mano y cogidos para que los negocios vayan funcionando. A lo mejor ahí está un poco lo que tú dices, ¿no? Pues el por qué de que hoy, pues no, pues estemos funcionando bien. Estemos contentos con la forma de funcionar nuestro negocio. Va unido calidad, precio y el amor que le ponemos a nuestro negocio. El enclave que es perfecto, junto a la playa, que queda de cualquier parte de la provincia de Cádiz. Eso no lo podemos ocultar. Y lo vamos a Alfarito. En principio, el sitio y el enclave... Las mejores playas están en Cádiz, y tú lo sabes, Jesús Paco. Y vosotros las que tenéis aquí... Y ahí a cincuenta metros tenemos la mejor playa, La Barrosa, la tercera pista de la playa de La Barrosa. Tenemos un aparcamiento precioso, un enclave supernatural, pino, árboles, es decir, aquí los niños disfrutan, no hay peligro de carretera. Y bueno, el enclave de por sí ya lo dice todo, ¿no? Estamos que hemos venido aquí a Chiclana porque queremos, bueno, pues decirle... Este es el altavoz, este decimos que es el gran balcón de la gastronomía. Pues realmente esto lo vamos a poner en lo alto del balcón. Vamos a mirar a todas las personas que están en casa. Y le tenemos que decir que a partir del 25 de febrero hasta el 3 de marzo, ¿qué se va a celebrar? Pues vamos a hacer la primera semana del cuchareo y del potaje. Vamos a hacerle un homenaje a la cocina tradicional andaluza. Será la primera vez que vamos a hacerle un homenaje a la berza. A la berza, pero a la antigua berza que hacían nuestras abuelas. Abuela y bisabuela. Hay diferencia. Hay diferencia. Hay comida de recursos, pero que te chupaba los dedos. Y además, entonces no se conocía ni enfermedades de colesterol ni de nada. Porque todo es natural como la propia vida, ¿verdad, hijo mío? Y casi ni el aceite de oliva. Se hacía con manteca colorada, Paco. Nuestras abuelas nos la hacían con la manteca de las antiguas matanzas, que ya no se hacen porque hoy no se pueden hacer. Pero de las antiguas matanzas se hacía. Y esa mantequita es la que se le echaba a la berza. Semana del potaje y del cuchareo de chiclana, berza chiclanera. Homenaje a la berza chiclanera, como tú bien has dicho, el 25 de febrero al 3 de marzo. 21 locales de chiclana. 21 locales. 21 locales. Entre los que está el farito. Exactamente. El farito siempre participa de todo. Del 25, porque además vos apostáis siempre por las cosas nuestras. Siempre, siempre, siempre. Del 25 al 3 de marzo. Del 25 de febrero al 3 de marzo. Y se puede tomar en tapa. En tapa o en plato, a precios populares.